Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Los temas que son noticias y que hay mucha información por supuesto, tienen que ver con los temas de actualidad, de esta hora, de estos días, y que en principio hay algunas cuestiones para contarles de esta mañana de viernes. Mañana de viernes, que ayer nos vamos a conocer en nuestro canal de YouTube, y creo que vale la pena también conversarlo con ustedes, hubo una gacetilla de la Municipalidad de Patagones, donde estaban planteando el hecho concreto de la instalación de radares fotográficos en Patagones. Bueno, en principio la verdad que la desprolijidad en ese sentido de parte del municipio ha sido importante. ¿Por qué digo esto? Porque cuando planteamos algo, lo hacemos con el debido fundamento. El municipio saca una gacetilla, en donde informa de esta situación, y comenta, pero da por sentado, en realidad, que tendrá la posibilidad de instalar cámaras para realizar fotos multas en Patagones. Mirá, te lo voy a leer textual. Esto está publicado hace 18 horas en la página oficial de la Municipalidad de Patagones. Dice, Desde hoy, Patagones cuenta con un sistema de detección fotográfica de infracciones de tránsito. El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso la instalación de un sistema de detección fotográfica para registrar infracciones de tránsito en diversos puntos del Partido de Patagones. Esta mañana se concretó la instalación de las cámaras correspondientes en la avenida de la Constitución, frente al Parque Industrial, donde la velocidad máxima es de 60 km por hora. Otra cámara se colocó en la avenida de la Constitución, entre Marcos Mora y Marcelino Crespo. Además, se instaló un artefacto en la avenida Juan de la Piedra, al 400. En principio, ayer a la tarde estaban instalando el de Juan de la Piedra. Es decir, que no está contando desde ayer con esta situación. Todos los artefactos cuentan con la señalización correspondiente. Otra mentira, porque todavía no falta señalización. El Intendente Ricardo Marino visitó los distintos puntos durante la instalación de los mismos. Estuvo presente también la directora de tránsito, Lidia Paine-Mil. No sé dónde fueron. Que habrán ido a verificar el lugar y decir, acá va a estar instalado, porque hasta ayer no estaba instalado. Pero además, yo no entiendo, la verdad, no logro entender cómo interpretan la cartelería. Yo pedí una nota con la señora Lidia Paine-Mil, dijo que iba a estar ocupada. Estimo que no me va a atender nunca, porque sé que no tiene ganas de atenderme. Pero seguramente el lunes con algún funcionario vamos a estar hablando de este tema. No sé, con Otero, con algunos de los funcionarios vamos a estar hablando. porque hay algunas cosas que poner en claro. En principio, el que estaba más avanzado todos, te puedo hablar de ese. Vamos a ver qué pasa con los otros. El de Juan de la Piedra. Tiene un cartel que dice, buscá un Mapuchito Noticias en nuestro canal de YouTube, ahí lo vas a ver en el video. Un cartel que dice, radar, puesto sobre la derecha, y seguramente habrá otro puesto sobre la izquierda, muy pequeño, muy pequeño, sobre la vereda, una señalización paupérrima, lo que da la sensación de que esto está siendo instalado con el solo efecto de multar gente para juntar plata. Además, la gacetilla municipal dice, la velocidad máxima de 60 kilómetros. El cartel que está puesto ahí en Juan de la Piedra dice velocidad máxima 40 kilómetros. Y está aún más cerca de donde va a estar la cámara que va a hacer el registro fotográfico de infracciones de tránsito. Ahora, uno entiende, cree, considera, evalúa, analiza, piensa, lo que pasa es que capaz que somos demasiado pelotudos, la verdad no entiendo, digo nosotros, porque seguramente los funcionarios municipales son todos unos cracks, unos inteligentes, gente preparada para este tipo de tareas, que la tienen recontra clara, que no tienen seguramente ningún fin recaudatorio, piensan en cómo generar conciencia, se me ocurre, qué sé yo. Uno cree que estas cámaras para detectar las infracciones de tránsito no se van a circunscribir a cuando el auto pasa por debajo de la cámara. Creo que tomarán cuanto menos, cuanto menos desde Fagniano hasta, qué sé yo, la rotonda que está en el Procrear, si uno toma de ambos lados, ¿no? Ahora, si vos venís por Juan de la Piedra, en sentido Hospital Pedro Cay, Ruta Nacional Nº 3, y te va a estar tomando desde esa distancia, por lo menos desde Fagniano, no hay cartelería que te indique que tengas que bajar la velocidad, no hay cartelería que te indique. Vamos a ver si la ponen, capaz la ponen el día de hoy, voy a pasar cuando salga de la radio, quizá está todo señalizado esta mañana, laburaron a destajo toda la noche, qué sé yo. Y si venís, en sentido Ruta Nacional Nº 3, hacia el Hospital Pedro Cay, debes interpretar que por lo menos hasta la rotonda del Procrear deben de pretender que registre la velocidad de los vehículos, esta cámara. Con lo cual, en realidad la cartelería debiera de estar cuanto menos en la rotonda de la estación de servicio, la Puma Energy, ahí debiera comenzar la cartelería, si comienza desde ahí, toma desde ahí, la fotomulta, la cartelería debiera estar por lo menos 10 cuadras antes que te avise de que va a llegar a un lugar que va a estar controlado por un radar. Bueno, nada de eso hubo. Nada. Hasta ayer no había nada de eso. Si pensás en la avenida de la Constitución, se supone que la que pusieron, o van a poner, porque no estaba puesta ayer, a la altura de la avenida de la Constitución y Intendente Escurra y Marcos Mora, uno debería creer que esa va a tomar prácticamente desde la rotondita que baja en el puente ferrocarretero hasta probablemente mínimo Larostegui. Digo, como estamos en curva, no sé si alcanzará hasta Larostegui, un poquito más arriba. Bueno, si fuera así, ya cuando comenzás a bajar, por lo menos en la entrada del puente, al lado de Vierna, cuando cruzas a Patagón y salís de la rotonda, estás controlado por radar. o por lo menos desde donde inicia la cámara, desde el inicio del... no encima a 20 metros, 50 metros o a 100 metros. Se supone que la que van a poner en la zona del parque industrial tomará de la parque industrial, cuanto menos se me ocurre, hasta la entrada de la Perón, una cosa así, y para el otro lado, hasta la rotonda de Avenida de la Constitución y el cruce con la Ruta Nacional 3, o un poco antes. De ser así, la cartelería es donde debería estar, por lo menos en la rotonda, en cada una de las rotondas. No te pueden poner el cartel encima. Es como cuando te ponen el tema de los lomos de burro. Hacen el lomo de burro y te ponen el cartel 20 metros antes del lomo de burro. Que llegue ahí y te lo llevas puento porque te lo encontraste ahí. Yo no entiendo el manejo. No entiendo cómo toman este tipo de decisiones y, en definitiva, cómo no piensan a la hora de realizar la tarea. Pero por cierto, fuera poco, aquí venimos planteando, planteamos ya la gestión de Sara, el tema de la pésima cartelería y por qué los camiones se pasan de largo cuando llegan al cruce de Perón y Avenida de la Constitución, que los que van para la zona de la rural deben de girar a la izquierda para el camino de la baliza o deben de girar a la derecha y entrar por Avenida Perón. Bueno, estos cráneos pusieron un cartel, también salen cráneos los anteriores, si los juntás a los de Sara que estaban en tránsito con esto y los amontás y los revolvés, no sé si sacás uno. Ya los de Sara lo tenían como 20 metros más allá del cruce. Es decir, cuando pasabas te encontraba con el cartel que decía prohibido tránsito pesado. Bueno, estos cráneos la hicieron mejor todavía. Pusieron una columna como la de alumbrado y allá arriba pusieron prohibido el tránsito pesado. Pero como a 50 metros después de que te pasaste la Avenida Perón. A ver, y tienen antes dos o tres carteles que están borrosos y están encima también, ni 100 metros de distancia hacia la entrada por Perón. Deberán saber que un camión que venga por esa zona a 50, 60 kilómetros tiene un periodo de recorrido de frenaje para poder doblar. Por lo menos si viene cargado se me ocurre que tiene un periodo de frenaje importante. Bueno, ayer me apuntaba Miguel Silva que de la curva del parque industrial hacia la rotonda con la Ruta Nacional Nº 3 pasando la rotonda ya estando en la Avenida de la Constitución hay un cartel que habla del desvío del tránsito pesado. Caemos lo mismo. Los que vienen por la Ruta Nacional Nº 3 ya se metieron al lugar. Indefectiblemente tienen que venir cuanto menos para girar en U hasta la rotonda de la Barbieri. La gente no piensa, no evalúa, no analiza. Es terrible. Vos ponete a imaginar si para estas pequeñas pelotudeces porque la verdad que sinceramente poder determinar de pronto una señalización de tránsito con criterio, con sentido común, no más que eso, les cuesta tanto, les cuesta tanto, cómo harán para los temas más importantes. ¿Dónde estamos parados? ¿Quiénes nos están gobernando? Bueno, pero por si eso fuera poco, ya que están preocupados por la velocidad y que está bien que estén preocupados por la velocidad porque es cierto además que en la Juan de la Piedra hay muchos que andan al palo. Es muy cierto. Ahora, que la señora Paine Mil deje de estar sentada en el escritorio porque desde que asumió el 10 de diciembre se sentó en el escritorio y no salió más a la calle y no se la ve por ningún lado. No hay siniestro vial que se la pueda ver y a veces llega su gente y llega tarde porque siempre están los de defensa civil haciendo el trabajo que debiera hacer ella y tiene un problema con los empleados, que quede claro. Un problema con la señora que si quien conduce no se pone al frente de la situación no le puede pedir a los empleados que hagan lo que la jefa no hace. No es un cuestionamiento para los empleados. Que tome medidas, a ver, lo hemos dicho hasta el cansancio, pasa lo mismo en Viedma, los lomos de burro, todo ese tipo de pelotudeces, no sirven para nada. A ver, saquen una ordenanza, ahí sí, los apoyamos, los avalamos y se la rubricamos y los acompañamos donde agarrás a uno a una velocidad excesiva en cualquier lugar de Patagones, hacerle una multa por el valor del auto, no sé, por lo que sea, ¿cómo acostás a uno de esos que se hacen los cancheros? No joden más, no joden nunca más. Lo que pasa es que no tienen la decisión política de tomar el toro por las astas, de querer solucionar los problemas. Estas son todas medidas demagógicas, coyunturales, del momento. ¿Qué pasa con la costanera de Patagones? ¿Dónde están los controles en la costanera de Patagones? Picadas, vuelcos, choques, terminan contra los árboles y no ocurrió uno, ¿eh? Uno, dos, tres, cinco, ocho y estos ya tienen, desde que asumió la gestión de Marina Fischer creo que tienen como tres. Ni te cuento los que había en la gestión de Sara que tampoco hizo nada al respecto. La verdad que Sara en el tema de tránsito tampoco hizo nada. Lo de la avenida de la Constitución personalmente fui con un amigo y le dijimos acá hay un empresario que te quiere bancar la cartelería. Nunca hizo absolutamente nada. Después, desde la época de Cureti que se estaciona a 45 grados en Doctor Baraja por ejemplo sobre el sentido de la mano sobre la derecha vos venís por España y girás a la derecha y te encontrás con la parte trasera de los vehículos. Tanto le puede costar pedir al Consejo que saque una ordenanza para que se estacione a 45 la vereda de enfrente y el marcha atrás. Cureti Sara y ahora Marino nada nada de nada pasa lo mismo a la altura de Avellaneda no de España todavía hay España entre Bainon y Comodoro Rivadavia Vos venís por Bainon tenés que girar a la izquierda en el sentido de la mano y te encontrás con la cola de los autos. Tanto laburo es tomar una decisión política y pedirle al Consejo Deliberante que saque una ordenanza que se estacione en la vereda de enfrente a 45 y marcha atrás. Ahora la señora Paine Emil para mostrarse debe ser para que la vea el intendente manda a sus inspectores ahí frente al Banco Provincia ahí los tenés siempre frente al Banco Provincia donde la verdad no hay mucho para hacer porque no hay ningún lugar para estacionar entonces cuando van los que van apurados al banco y quieren estacionar en ese extenso lugar que le han dado al Banco Provincia no sé para qué porque cuando vienen los camiones del Banco Provincia ingresan al interior entonces no entiendo por qué tiene el banco que tener casi 50 metros de frente tanto desde Alsina como de Comodoro Rivadavia para que no se pueda estacionar bueno si viene alguno que no encuentre el lugar y para ahí ahí están no se puede no se puede ahí en esa zona después en los barrios tránsito no existe en la costanera de Patagones tránsito no existe en el centro de Patagones en otros puntos de la ciudad tránsito no existe es un quilombo la salida de la escuela andar a las 7 de la mañana al marido auxiliador al San José a la escuela 8 al jardín 1 al jardín 4 al que se te ocurra a la escuela Mariano Sambonini del barrio Bicentenario doble fila triple fila media cuadra de autos parados en el medio de la calle en la Mariano Sambonini en que la calle es angosta directamente autos estarán estacionados a los dos lados y en el medio de los que van frenando para llevar a los nenes a la escuela que si no lo bajan en la puerta de la escuela no lo pueden bajar en la 7 de marzo ahí en la nariz del intendente marino ahí el colegio San José andar a las 7 de la mañana y andar al mediodía andar al mediodía el mayor auxiliadora en la parte de atrás la que está la bajada del Banco Nación creo que es Paraguay inviable poder pasar pero ahí tránsito no está o te cortan el tránsito como en la escuela 8 o como en el jardín 1 que no entiendo por qué te lo cortan la verdad lo entiendo para que los pibes crucen con los padres a subirse al auto además ¿cuál es el criterio? que lo cortan en la escuela 8 y no lo cortan en las otras escuelas yo creo que no lo tienen que cortar en ningún lado y lo que tienen que hacer los padres es ir a buscar al pibe de la escuela y estacionar donde puedan estacionar como nos pasa a todos los que tenemos que estacionar en algún momento de la mañana en alguna calle del centro de Patagones pero no ahí está habilitado en realidad esto te demuestra que no hay capacidad de gestión que no hay capacidad de laburo que no hay capacidad de tomar definiciones y decisiones políticas concretas pero eso sí ahora tenemos cámara ahora tenemos cámara cuando es la piedra te publican queda 60 y te ponen el cartel queda 40 tenemos cámara en la avenida de la constitución donde le decimos a los camiones que no pueden transitar por la avenida de la constitución pero cuando se pasan de largo ahí le decimos cuando llegan a la rotonda en la orilla otro cartelito que dice en el medio de la rotonda en el medio de la rotonda donde viste una rotonda con cartelería en el medio de la rotonda esto lo pusieron de la gestión de Sara dice prohibido tránsito pesado bueno por si te pasas terminás allá en la caminera donde dice tránsito pesado a la izquierda te lo manda para la zona de la rural ahora es tan difícil es tan difícil tomar una medida que permita que esto no ocurra insisto medida ejemplificadora agarrá a uno que está andando en el ejercicio de velocidad cobrar una multa decir al juez de falta que por ejemplo le presentaba llamar un día y decir mirá vamos a hacer una cosa vamos a arrancar foja cero en todo lo que tenés para atrás andá trabajándolo cuando pueda pero vamos a arrancar desde hoy vamos a sacar a los inspectores a la calle y al tipo que anda con un exceso de velocidad le vamos a hacer una multa pero por favor ejecutalo en 48 horas agarrás uno dos tres no jode más nadie no jode más nadie pero ¿qué pasa? hay que tener lo que hay que tener hay que ponerle pelota a la gestión hay que tener autoridad ahora si no planteás esa autoridad con eficiencia con resultado tampoco podés plantear nada porque ahora tenemos cámara pero mientras tanto todo sigue igual y yo te pregunto vos te pensás vos creés que los pendejos que andan haciendo picadas en la noche en la zona de la costanera los que andan haciendo picadas en la zona de la Juan de la Piedra ¿se van a preocupar por las cámaras? ¿sabes a quién van a joder con las cámaras? al tipo que viene a 60 y que se distrae un segundo y lo pone a 70 entonces a ese a ese lo van a costar a ese lo van a costar ahora ¿por qué no le dice el Ministerio de Transporte que invierta en Patagones en señalizar en acomodar el tránsito en acomodar el estacionamiento ya que no tienen la capacidad suficiente para hacerlos ellos de motos propios hace algún tiempo atrás habría que buscarlo sacaron un comunicado de prensa donde decía que iban a hacer precisamente este tipo de de mejoras en el tránsito este ¿cuántos pasaron? desde el anuncio a la fecha pasaron un montón de meses bueno y no hicieron nada la verdad que no hicieron nada este pero ahora el objetivo es tenemos cámara esta es la la realidad que te repito sinceramente no cumple los objetivos no cumple lo que debiera realizar de generar conciencia que se estacione mejor que el tránsito sea más adecuado en realidad es simplemente una medida absolutamente demagógica este que no tiene ningún sentido porque además en los puntos estratégicos que presuntamente la pusieron es quizás salvo la Juan de la Piedra repito que ahí ha habido incluso varios siniestros viales incluso en la zona donde están poniendo la cámara no se registran demasiados accidentes en la avenida de la constitución o por lo menos los accidentes que se debieran prevenir por ejemplo en Perón y avenida de la constitución ahí amerita una rotonda ahí no se le ocurrió no se le ocurrió mejorar el acceso por intendente escurra ahí no se le ocurrió esa parte no entra en la cabeza cómo se puede solucionar una rotonda frente al parque industrial tampoco se le ocurrió pero tenemos cámara mientras tanto nada va a cambiar nada uno sinceramente mira con el mejor de los ojos las cosas que llevan adelante pero te das cuenta que con esos mejores ojos siendo lo más benévolo posible te das cuenta que y lamentablemente no toman conciencia no definen políticas claras en beneficio de la gente pero tenemos cámara que seguramente ya ayer sacaron la foto por supuesto que la publican con la instalación esto lo dejó de la piedra y lo daban por sentado ahí salió la señora Painemil con el intendente en el día de ayer pero bueno después no se lave en la calle cuando hay un siniestro cuando hay que salir con los bomberos a las 2 de la mañana cuando hay que salir con los bomberos a las 7 de la mañana no a las 2 de la mañana cuando hay que salir con los bomberos a las 10 de la mañana de un domingo ahí no se lave a la señora Painemil debe estar también seguramente algún medio medio entristecido porque capaz que no recibe fotos de los siniestros viales exactamente 9 de la mañana 32 minutos esto es Mapuchito Noticias vamos como es habitual hasta las 11 de la mañana